¡Aplausos! Y junto al fuego toco la guitarra y te siento cerca Siempre llegando con una sonrisa Y una caricia la currada suelta Tejiendo locos sueños al andar Estoy mirando si en el horizonte te puedo encontrar Y dejaré la puerta siempre abierta si es que vas a entrar Yo sé que estás bailando por andenes juntando flores Y repartiendo pedazos de pan A las palmas que a la plaza van Tejiendo locos sueños al andar Vagabundo vuelve de nuevo a mi patio Te abriré la puerta Vagabundo sabes que junto a esta reja te siento más cerca Vagabundo piensa que estuve esperando junto a esta ventana Pero ahora solo cantaré Me iré y no lloraré Vagabundo sabes que junto a esta ventana Vagabundo un poema te guardé Vagabundo no lloraré Vagabundo no lloraré de nuevo a mi patio 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!